Hoy vamos a hablar acerca de la información que nos han revelado ayer, día 29, de combate urbano del City of Death y todo lo que nos han querido desvelar acerca de esos puntos y alguna nota acerca de, bueno, Ultramar, porque decían que nos iban a avanzar un poquito las noticias de Ultramar. Así que, vamos con toda la información y nos vemos en un momento. ¡Suscríbete al canal! Muchos más que llegamos y con suerte, si llegamos al 17 de junio con 2000, en lugar de una opción de premio habrá dos ganadores. Así que, bueno, ahí están vuestras opciones. Recordaros que podéis doblar las opciones para ganar uno de los premios si os unís a nuestra futura legión de Patreons, con los cuales el dinero recaudado con este mecenazgo será reinvertido en el canal con mejor equipo, un ordenador más potente para poder hacer mejores directos y poder poner pantallitas de comentarios y demás. Vamos, que no se me pete la línea, por decirlo así, ya que he descubierto que no es un problema en línea, porque tengo una línea de narices, es el ordenador, que hasta que no haya nuevos, bueno, ingresos, ahora mismo todos mis fondos van a ir directos a Octava y a todo el material nuevo que tenemos que pillar para enseñároslo a vosotros. Esta es una comunidad de Warhammer 40.000, es vuestra familia, por decirlo así, y queremos que continúe así. Para eso podéis cooperar con nosotros, con las visualizaciones y comentando cada uno de estos vídeos. Siempre os recomiendo que echéis un vistazo a todos los vídeos que hemos publicado, con un par de días después, para que echéis un vistazo a todos los comentarios que sean todas las ideas nuevas que han surgido, algún error que hemos cometido y que se ha subsanado y mucho más. Vamos con la información, como siempre, un abrazo bien fuerte desde el canal a los chavales de la voz de Horus, que le pegan una buena currada de traducciones y básicamente a mí me hacen una guía de acceso muy sencilla para poder publicaros en lugar de un vídeo con dificultades. Podemos hacer 4 o 5 vídeos en un día, siempre y cuando mi ordenador quiera trabajar lo más rápido posible. Así que vamos con la información, en este caso vamos a hablar acerca del combate urbano en el 41 milenio y también un poco sobre cómo funciona el terreno en octava edición. Las batallas en las colmenas góticas del Imperio son fuentes de muchas de las imágenes más icónicas de la guerra del 41 milenio. Es verdad, yo recuerdo que en cuarta edición, como mejor me lo pasé, es cuando empezamos a jugar Muerte en las Calles, que era la versión de combate urbano en cuarta edición. Para recrear batallas de este tipo en octava edición se podrán utilizar las reglas avanzadas del City of Death, llamado como el antiguo suplemento de manera similar a lo que pasarán con el Stronghold Assault. Ya hemos visto el Stronghold Assault, si no lo sabéis pues echad un vistazo a los vídeos anteriores, que ahí aparecerán. Estas reglas son un añadido opcional para las batallas y añaden variedad a las partidas. En este tipo de batallas algunas de las unidades prosperarán, mientras que otras tendrán sus caminos a través del campo de batalla más limitados. Y estamos hablando de ciudades. Veamos algo acerca de las ruinas. Hablando de ruinas, tenemos que la decadencia de una vez orgullosa arquitectura imperial ha sido un sello distintivo en los campos de batalla Warhammer 40.000 por bastante tiempo. Es verdad, todas las tecnologías que tengo yo no tengo ni un solo edificio que esté en pie, todos están bastante reventados. Pero bueno, en el nuevo Warhammer 40.000 seguirá siéndolo de la forma que interactúa con el juego, pero un poco diferente. Su impacto tendrá en la forma de bonificadores para las unidades, con ciertas palabras clave y limitaciones para otras. Ya recordamos que en la infantería decían que se iban a beneficiar de coberturas como por ejemplo los cráteres. La infantería son las grandes ganadoras. Solo ellos tendrán flexibilidad y destreza para moverse fácilmente entre varios niveles de edificios, sobre murallas en ruinas, a través de puertas, con puertas y ventanas. Y en general, para sacar ventaja de los cráteres de las propias ruinas. Son también las únicas unidades que se beneficiarán por cobertura de forma natural, simplemente por estar en la ruina. El resto de unidades tendrán que estar realmente ocultos por la ruina para ganar alguna bonificación. En las partidas del City of Death, los bonificadores son incluso mejores. Si una unidad no se mueve, su cobertura por estar en una ruina se incrementa en más uno a la salvación por armadura hasta un más dos. Esto representa que está atrinchada en cobertura, fortificada en una posición, básicamente emboscado. Esto puede hacer incluso que una humilde escuadra de guardias imperiales sea difícil de eliminar y una unidad de servo armadura casi impunerable. Aunque no solo la infantería se beneficiará de esto en el City of Death. Las unidades voladoras también lo harán porque podrán saltar de un tejado a otro con facilidad. Algunas de estas unidades también son infantería. Imaginemos, por ejemplo, un ejército completo de rapaxes de los Amos de la Noche en las retorcidas calles de una colmena en ruinas. Y es cuando empezamos a entender lo que significa el verdadero terror. Pero no todo va a ser infantería, claro. Hay soluciones para desatrincherar a los enemigos. Las granadas, por ejemplo. Cualquier granada lanzada a una unidad en una ruina cuenta como si hubiera sacado un máximo número de disparos. O sea, un 6. En el caso de una granada de fragmentación, por ejemplo. Y podré repetir la tirada para herir gracias a la regla de la misión Fire in the Hole. O sea, traducido como el culo fuego en el agujero. Más bien sería cubierto, pero vale. Esas traducciones literales. Una última cosa que nos proporciona el City of Death es una nueva selección de estratagemas. Una de las favoritas se llama Rata de Alcantarilla. Que permite esconder unidades en una infiltración subterránea para sacarlas en medio del enemigo durante el despliegue o junto a un objetivo. Y os lo voy a poner ahora para que lo leáis. ¿Vale? Muy bien, pues aquí tenéis la regla. ¿Vale? Cuesta dos puntos de comando. Se llama Sewer Rats o Ratas de Alcantarilla. Y lo que nos dice es que esta gema se usa antes de la batalla. Vale, antes de desplegar la infantería. Y esa infantería gana la regla de infiltración. Al final de cualquiera de tus fases de movimiento, al final, puedes hacer que esa unidad aparezca a más de 9 pulgadas de cualquier enemigo. Y que no esté en una ruina de ciudad. Y luego recordemos que con las nuevas reglas nada te impide dispararles y asaltarles. ¿Vale? Tienen que estar a más de 9 pulgadas. O sea, a 9,1. En una zona de guerra en la que la narrativa es propicia a las batallas en el City of Death es Ultramar. Y ahora por fin es cuando nos hablan un poco de Ultramar, que decían que nos iban a hablar de Ultramar. Al final de la campaña del Gathering the Storm, pudimos ver que las fuerzas de las legiones traidoras lanzaron sus ataques sobre los mundos utópicos de Ultramar. Ahora las grandes ciudades de cada uno de los planetas está asediada y con batallas activas. O con batallas activas. Con su reino natal bajo asedio, es de suponer la liberación de los 500 mundos de Ultramar. Está con una prioridad alta para las taleas en la cruzada Indomitus de Gilliman. Muy bien, pues hasta aquí la información que nos han revelado. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño estudio de lo que hemos leído hasta ahora. El City of Death me encanta. Es uno de los juegos que más me volaban cuando jugábamos a Warhammer 40.000 cuarta edición con mis colegas. Cuando éramos cuatro gatos con seis ejércitos. Y nos juntábamos el fin de semana para jugar partidas. Y las jugábamos además un sábado por la tarde y un domingo por la mañana. O domingo por la mañana... Perdón, sábado por la mañana y sábado por la tarde. Cosas así. Y eran muy entretenidas y nos reíamos mucho, la verdad. Horas y horas de juego. Y la verdad es que al final jugábamos a lo mejor cuatro turnos. Cuatro turnos en todo un día. O sea que así de complicado, así de largo era el juego. Y esperemos que ahora se haga más rápido, más fluido con este nuevo sistema. En cuanto a las coberturas, va a ser cojonudo. Claro, recordemos jugando City of Death. Normales, en principio estas reglas no se van a aplicar. Solo para jugar a combate urbano con el terreno. Lo que sí que nos explican aquí es que la infantería es lo que va a ganar más movimientos. Y las que las unidades de asalto verdaderamente se van a ver representadas en el juego. Ya se ha eliminado eso de atraveso muros. No hay puertas, no puedes pasar. No te cabe la miniatura, no puedes pasar. Hay que rodear. Es una cosa que salió en el FAQ, perdón, en los First Draft. Que luego se quitó, que luego, en fin. Que había mucha discordancia. Se ve que en octava va a empezar esto bien asentado. En cuanto a un ejército entero solo de asalto y demás, esperemos que los ángeles sangrientos y, por ejemplo, los amos de la noche, si van todos a retroactores y demás, se vean realmente beneficiados. Y el miedo, o lo que sea que vayan a ejercer, verdaderamente funcione en este nuevo meta. En esta nueva edición, ¿de acuerdo? Porque en séptima era una unidad que cause miedo, era, pues, nada, era como pasar de esa regla. Pero bueno, exceptuando en algún caso extremo. En cuanto a lo de las granadas, me ha encantado eso de que estás a cubierto, te tiro una granada. Lo que pasa es que esto de desatrinchar al enemigo y demás, supongo que serán también solo reglas para el City of Death. Así que veremos a ver si jugamos partidas narrativas y nos acordamos. Y las estratagemas y demás me parece perfecto. En cuanto a la pequeña frase de que Ultramar se van a jugar partidas narrativas de, bueno, de City of Death, me parece una forma muy buena de empezar. Sobre todo ya viendo que ahora ya se ha publicado la nueva caja de inicio, sabemos por qué va a estar la Guardia y la Muerte allí. Seguramente va a ser la segunda oleada de asalto. O Muertarion directamente ya pensaba en pasar de Horus y lanzarse directamente contra Ultramar. Básicamente porque tiene el primer Primark que ha aparecido, cosas así. Veremos ahora exactamente cómo va el trasfondo en cuanto a eso. Pero estoy entusiasmado con todo esto nuevo y nada, poco más. Simplemente me gustaría, como siempre, que añadáis vuestros comentarios, vuestras opiniones. Si os mola todo esto y cómo lo estamos haciendo que nos lo demostréis con un pedazo de like. Que compartáis estos vídeos en vuestras redes sociales, ¿vale? Allá donde no llegamos nosotros nuestra palabra que llegue la vuestra, ¿por qué no? Y aquí sí reenganchéis a todos los antiguos jugadores que esto está a punto de empezar el 17 de junio. Empezamos, bueno, el 3 siempre pedidos, pero el 17 ya tenemos la caja y ya empezaremos a hacer cositas con eso. Que llega el verano. Yo no sé si voy a tener mucho tiempo libre, por decirlo así, porque vacaciones no creo que tenga. Pero aún así intentaré sacrificar el tiempo de donde sea para poder traeros el mayor y mejor contenido que pueda al canal. Así que nos vamos a despedir, como siempre. Invitaros a que os metáis en nuestra página web. Perdón, página web no. Página de Facebook. Tenéis los links abajo, nuestra cuenta de Twitter y demás. Que os llenéis al canal si queréis cumplir con los requisitos para el sorteo. Tienes que estar dentro de eso, ¿por qué no? Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Happy Wargaming. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos.